¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Bienvenidos al Día de la Marmota porque por quinta vez consecutiva Sergio Pérez se queda fuera de la Q3. Pero antes de ir con la Q1, antes de ir con el tema de Sergio Pérez, tengo que dar sinceramente la enhorabuena y esto es un poquito lo que me quita el mal cuerpo, sinceramente, del equipo McLaren. Segunda posición para Lando Norris, primera posición para Max Verstappen y la tercera posición para Oscar Piastri. El equipo McLaren, sinceramente, ha hecho un paso súper mega grande en este gran premio. Ya lo han estado haciendo últimamente y aquí, sinceramente, hostia, van bastante, bastante bien. Es cierto que ahora después en el corralito he escuchado a Fernando Alonso decir que, bueno, que de momento tampoco no nos descontroblemos la cabeza, ¿no? Que el equipo McLaren ya la temporada anterior fue francamente bien aquí. Williams también, que también fue bastante bien en Monza y que seguramente este año vuelvan a ir también bastante bien. Así que, en resumidas cuentas, Fernando Alonso ha dicho que cuidadito, ¿no? Que tampoco nos desmadremos, pero sí que es cierto que es que la igualdad realmente es muy, pero que muy apretada, ¿no? Por ejemplo, fijaros en la diferencia del gap, ¿no? O sea, Lando y Max han sido los únicos dos pilotos en bajar al 1.26. El resto, Oscar, 1.27.0. Charles, 27.1. Carlos, 27.1. Russell, 27.1. A partir de ahí un poco más cerca, es cierto que está Hamilton con ese 27.2. Y a partir de ahí un poquito más descolgados, Albon, 27.5. Fernando, 27.6. Y Gasly, 27.6. Sinceramente, no sé qué es lo que nos va a deparar el futuro. De momento, lo que mañana tendremos es una, bueno, pues primera línea para un Red Bull y para un McLaren. Después tendremos a Oscar Piastri, que ha sido de momento su mejor quali de toda la temporada 2023. Y va a ser, bueno, pues el mejor inicio, ¿no? De un gran premio. Nunca había, pues partido desde una posición tan elevada. Así que estoy muy contento, sinceramente, por el piloto australiano. Australia, ¿no? Y como estáis viendo, ¿no? McLaren que sigue dando pasitos en adelante. Sinceramente, creo que muy pocos de nosotros imaginábamos sí que McLaren fuese a ir bien aquí en Silverstone. Porque, bueno, tiene curva rápida, al igual que Austria. Pero, hostia, para estar en segunda y en tercera posición, probablemente no. Porque además, seguro que pensábamos que Checo iba a estar ahí y finalmente tampoco, ¿no? Pero vaya, después que nos encontramos, bueno, pues a Charles y a Carlos Sainz, a Ferrari, que se ha quedado cerquita del equipo McLaren. Pero que no han podido hacer nada contra los de Woking, ¿no? El primer clasificado, perdón, ha sido Charles Leclerc. El quinto clasificado ha sido Carlos Sainz, que al principio, en la Q1, con esas condiciones raritas. Bueno, pues hemos visto, ¿no? Como de nuevo el equipo Ferrari le decía a Carlos que en el pitlane intercambiasen posiciones. Porque, bueno, pues Leclerc, al parecer, durante este fin de semana le toca la prioridad. Carlos, de hecho, lo ha reconocido en el corralito. En Austria, él tenía la prioridad. Y aquí, en Silverstone, pues la tiene Leclerc. La verdad que no sé qué prioridad tenía Carlos porque, bueno, pues en carrera no le dejaron adelantar a Charles. Igual simplemente es una prioridad en el día de Quali y ya está, ¿no? Imagino que será así. Pero bueno, después lo ha explicado que no ha habido nada del otro mundo, ¿no? Ha adelantado a Leclerc al final, pero porque se pensaba que se quedaba sin tiempo, ¿no? Pero al final todos han podido hacer una vuelta finalmente. Han ido pasándolo a rondas y al final, pues como te digo, ¿no? En la Q3, con una pista ya totalmente seca, Leclerc por delante de Carlos Sainz. Después también tenemos a los dos Mercedes. Como veis, es una, bueno, pues parrilla bastante ordenada por escuderías, ¿no? Primero Red Bull, segundo McLaren, tercero Ferrari, cuarto Mercedes. Con esa sexta y séptima posición respectivamente para Russell y para Lewis Hamilton. Russell que otro día más queda por delante de Hamilton, si no me equivoco, en el hit to hit, ¿no? En el versus de Quali. Bueno, pues si no me equivoco, Russell va por encima de Hamilton. Y ahora mismo creo que va 4-6, ¿no? Si no me equivoco o algo así tiene que ir aproximadamente. O sea que bastante bien, la verdad, por el piloto británico. Yo pensaba que el equipo Mercedes no iba a tener tan buen resultado este fin de semana. Sobre todo después de los tiempos que os comenté en el día de ayer, ¿verdad? Que, bueno, pues Mercedes no es que fuese muy esperanzadora, la verdad. Y hoy al final, pues un poquito como lo que os dije ayer, ¿no? Sexto y séptimo como el que no quiere la cosa. Un grandísimo Alexander Albon con un Williams que se coloca en octava posición. Después Fernando Alonso con Aston Martin. Y cerrando el top ten, Piri Gasly con un Alpine. Como estáis viendo, como te digo, ordenada por escuderías, ¿no? Después de Mercedes iría Williams, después Aston y después Alpine, ¿no? Williams que, bueno, como os dije ayer, ¿no? Era un poco irreal ver tercero y quinto a los Williams. Pero que seguro que en Q3 sí que iban a estar ahí más o menos, bueno, pues tocando un poco las narices. Pues así ha sido, ¿no? Octava posición. Que además Albon ha sido de los pilotos, de los últimos en cruzar por línea de meta, ¿no? Y finalmente cuando ha cruzado por línea de meta ha conseguido ese 1.20 de 5 suficiente para posicionarse por encima de Gasly y por encima de Fernando Alonso. Fer, que con el Aston, al igual que Stroll, han hecho lo que han podido, ¿no? Como vimos en curva rápida, como hemos visto en curva rápida, no va especialmente bien el AMR23. Tenemos el ejemplo de Silverstone, tenemos el ejemplo de Austria y tenemos el ejemplo también, por ejemplo, de España, ¿no? Del Gran Premio de España. Han sido tres ejemplos que el propio Fernando ha dicho ahora aquí en la entrevista, en el corralito. Y es cierto, ¿no? Ya está pensando, de hecho, Fernando ya no en mañana, sino dentro de dos semanas cuando vayamos al Gran Premio de Hungría. Porque ya ha dejado caer que a lo mejor en Hungría es un circuito que se les adapta mucho mejor y que pueden volver a la zona de los, bueno, top 3, top 5, ¿no? Por lo menos. Así que, bueno, no es que tenga muchas esperanzas, sinceramente, Fernando, para el día de mañana. A ver si hay algún Virtual, a ver si hay algún Shifty, a ver si hay alguna bandera roja que le permita una oportunidad de ventana mejor. A ver también mañana, de hecho, cómo salen los pilotos. Al parecer, el neumático blando se ha posicionado como una muy buena opción para partir el Gran Premio. Así que a ver qué es lo que hacen los 10 primeros mañana. De todas formas, intentará Aston Martin seguramente mañana recoger la máxima cantidad de puntos posibles. Pero como veis, en este Gran Premio, sí, son la novena escudería, ¿no? La octava, la novena escudería. Bueno, no tan atrás realmente, solamente por detrás de Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes y Williams. Sí, la sexta, séptima, ¿no? Bueno, rarito. Y a partir de ahí, señores, pues bueno, tenemos al resto de pilotos, ¿no? Como habéis visto, he empezado por el top 10, he empezado por la Q3. Una Q3 en la cual la pista ya estaba totalmente seca, prácticamente no había humedad, prácticamente no había un carril, bueno, pues hecho. Porque ya todo el asfalto estaba bastante, bastante seco. De hecho, hemos pasado de cloudy, hemos pasado de nubosidad e incluso un poquito de lluvia tonta a, bueno, pues en menos de una hora acabar con sol, la verdad. Y por eso ha sido, bueno, pues un poco, por así decirlo, la sesión en la cual hemos visto, pues menos bandera roja, menos bandera amarilla. Y de hecho, ningún tipo, sí, de retiro, ¿no? Por ejemplo, en la Q1, y si queréis me meto ya de lleno con el tema de Sergio Pérez, pues la Q1 ha sido, sinceramente, una sesión bastante complicada, la verdad. Carlos, también ahora en el corralito, ha reconocido que, bueno, que las condiciones mixtas que últimamente se están encontrando a la hora de enfrentar una quali, están siendo bastantes jodidas, la verdad, ¿no? Canadá, Austria, hoy, en el día de hoy, ¿no? Y como te digo, ¿no? En vez de empezar, bueno, pues soleado y acabar lluvioso, ha sido completamente al revés, ¿no? Algo que le ha venido francamente mal a Sergio Pérez. Como tal, no estaba lloviendo cuando ha comenzado la sesión, como tal, no estaba lloviendo cuando ha comenzado la quali, pero sí que es cierto que la pista está más húmeda. De hecho, al principio de la sesión, muchos pilotos no sabían si montar el intermedio o si montar el slick, ¿no? Bueno, pues al final, lo más correcto era montar el neumático slick. Veíamos los tiempos, veíamos que, claro, según estaban pasando los coches, la pista se iba secando, se iba haciendo un carrilillo más seco. El neumático, bueno, pues cada vez le costaba menos meterse en temperatura y, por tanto, vuelta tras vuelta prácticamente veíamos una mejora constante. Yo cuando veía eso ya me daba miedo porque yo ya estaba pensando, por favor, que Bert le vaya comentando a Sergio Pérez cómo está modificándose, cómo se está mejorando la pista. Oye, por favor, que lo saquen una buena ventana. Bueno, hemos llegado a un momento de la sesión, como cuando quedaban tres minutos aproximadamente, que uno de los gas ha dicho basta. De hecho, ha sido el coche de Magnussen, si no me equivoco, si eso es, ahí la veis, solamente ha podido completar siete vueltas. Literal, un apagón, o sea, general, del monoplaza. Cuando han puesto la repetición, la on-board del piloto danés, pues sinceramente es que el coche ha muerto. O sea, ha dejado de sonar directamente, pero todo, literal, o sea, apagón, pero total, literal, ¿no? Bandera roja porque se quedaba en mitad de pista y a partir de ahí, chavales, yo no sé qué es lo que entendéis, ¿no? De si estaría correcto o si no estaría correcto. Yo sinceramente no sé muy bien ahora qué es lo que entendería, ¿no? Porque Sergio Pérez ha quedado fácilmente como diez minutos esperando a que el semáforo se pusiese en verde, ¿no? Es cierto que no era el único piloto, ¿eh? Que muchos pilotos también han hecho ese tipo de estrategia, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé hasta qué punto eso ha sido beneficioso, porque después Sergio Pérez, también me ha dado tiempo a leer, ha explicado un poquito qué es lo que le ha sucedido y básicamente, bueno, pues se ha sincerado bastante. Sergio Pérez, después imagino que era un vídeo más en específico, pero así a rasgos generales, Sergio Pérez lo que ha reconocido es que básicamente en condiciones cambiantes y condiciones mixtas como las que se han encontrado hoy durante la Q1, le cuesta muchísimo a Sergio Pérez meter el neumático en temperatura. Le cuesta una barbaridad, lo vimos, por ejemplo, en Canadá, ¿eh? Le cuesta una puta barbaridad a Sergio Pérez meter el neumático en temperatura y eso ha sido lo que le ha lastrado. También te digo, y otra pregunta que os quiero hacer, ¿no? A ver qué es lo que vosotros entendéis, ¿no? Hostia, si Sergio Pérez se la está jugando, si estáis viendo que necesita que le montéis un nuevo neumático blando a diferencia de Verstappen que con un usado le ha servido, ¿no? En la Q1. Le está costando, hostia, una pregunta, señores. Si lo sacáis en la primera posición para que no se encuentre a nadie delante y si entiendo que también le sacáis en primera posición para que dé una vuelta más extra, a lo mejor, con un poco más de temperatura, mi pregunta es ¿por qué le decís a Sergio Pérez que no haga otro intento? ¿O por qué Sergio Pérez no pudo hacer otro intento? ¿Solamente le habéis puesto combustible para una única vuelta? Si supuestamente deberíais de tener coche de sobra, ¿no? ¡Coño! Échenle combustible para dos vueltas y media, para tres vueltas. Si a Sergio Pérez le iba a dar tiempo a hacer otro intento. De hecho, cuando él cierra su vuelta, que es la vuelta que estáis viendo ahí, ese tiempo de 1.29.9, hostia, no había cruzado todavía por línea de meta. O sea, todavía no estaba el banderado, el banderado, la bandera a cuadros, perdona. O sea, esto quiere decir que cuando Sergio Pérez ha cruzado por línea de meta, ha cruzado a falta de segundos todavía para que terminase la sesión. Por tanto, esa vuelta que comenzaba todavía era buena, todavía le podía servir. Hostia, hermano, ¿por qué cojones no hace otro intento Sergio Pérez con un neumático un poco más caliente? Incluso en esa vuelta su coche pesaría menos porque todavía seguiría teniendo combustible, pero menos que en la anterior vuelta. Por tanto, debería de ir un poco más rápido. Y así, niño, te aseguras que entres. O sea, lo que yo no puedo comprender es que en el garaje de Sergio Pérez, el ingeniero de Sergio Pérez, vea que hace ese tiempo, vea que los siguientes están mejorando y que no le diga nada a Checo. Que no le diga, sigue apretando, sigue apretando, sigue apretando. Que todavía no sabemos si estamos dentro, que la gente viene mejorando, coño. Si ves que la gente viene mejorando, ¿cómo es posible que Sergio Pérez no haga otro intento? Mira, me da igual que el neumático a lo mejor esté sobrecalentado. Intenta otra vuelta, loco, intenta otra vuelta. Si es que todavía falta mazo de tiempo para que los pilotos sigan mejorando. Hostia, hermano, si es que Sergio Pérez es el primero de la fila, por así decirlo. Entonces, cuando él cierra su única vuelta, ese 1-29-9, pero que todavía tiene otro intento, aprovecha ese otro intento. Pero, ¿sabes también además por qué? Porque, hostia, ya han pasado otros 19 pilotos por el mismo punto que tú vas a pasar. Porque en esa primera vuelta que ha hecho Sergio Pérez, ha sido el primero en ir limpiando, por así decirlo, la pista, ¿no? Oye, a lo mejor se ha vuelto a humedecer un poco en esos 10 minutos, 15 minutos en total, que ha existido esa bandera roja provocada por Magnussen, igual se ha humedecido otra vez todo un poco. Y tú, Sergio, has sido el primero en encargarte de limpiar todo ese agua, de absorber todo ese agua del suelo cuando pasas, ¿no? Por el efecto suelo. Hostia, tío, márcate otra vuelta. Bert, dile que se marque otra vuelta, que han vuelto a pasar otros 19 coches. Y los coches son aspiradoras, niños. O sea, limpian el suelo que flipas y lo dejan súper mega seco. Aprovechen. Y si Sergio Encima también nos ha reconocido, ahora después en el corralito, cuando ha terminado la quali, que le ha costado siempre, que le sigue costando a día de hoy, meter ese neumático en temperatura cuando tenemos este tipo de condiciones, hostia, dale otra vuelta, loco. Dale otra vuelta, métele más temperatura, frena un poco más fuerte, haz lo que tengas que hacer, loco. Si es que yo no soy el piloto, el piloto lo eres tú, ¿no? Y que también, por supuestísimo, el ingeniero le esté comunicando a Sergio Pérez que no le sirve ese 29-9, hermano. Que sí, que cuando lo ha hecho se ha puesto, ¿qué? ¿Primero o segundo? Normal, loco. Si es que nadie había marcado tiempo, tío. Y era el primero en estar probando y en estar limpiando y en estar aspirando ese suelo a lo mejor quizás un poco húmedo, ¿no? Hostia, tío. Y si sabes, Checo, y si también tu ingeniero sabe que te cuesta mazo meter el neumático en temperatura, ¿por qué no pensáis en hacer dos vueltas? Si tenéis tiempo de sobra, si le habéis sacado en primera posición para, pues para eso, ¿no? Para que aproveche el tiempo al máximo. Métanle combustible para cuatro vueltas. Ponle el neumático nuevo, que es lo que le habéis puesto, pero métele gasolina de sobra, hermano, para que vuelva a hacer otro intento. Hostia, que en el primer intento no me sale bien y estoy viendo en el volante y mi ingeniero está viendo que los neumáticos no estaban a temperatura. Y sabéis perfectamente que el resto de pilotos va a venir mejorando. ¿Por qué cojones no le decís a Sergio Pérez que vuelva a hacer otra vuelta, loco? Es que no lo entiendo, de verdad. Sinceramente, es que no lo puedo llegar a entender, pero ¿en qué cabeza cabe que con ese tiempo de Sergio Pérez, que había hecho en ese momento de 1.29.9, le iba a bastar? Chavales, en serio, pero si en ese momento ya no iba a llover, ¿qué cojones estáis haciendo desde Red Bull? ¿Qué pollas le decís a Sergio Pérez, hermano? ¿O qué es lo que no le decís a Sergio Pérez? Hostia, tío, es que muchas veces parece, hermano, que Sergio Pérez consigue el tiempo y dice, ya está. Pero tendrá que recibir comunicación, hermano, del muro de si ya está de verdad o si no está, hermano. Es que, de verdad, me gustaría ver la conversación de Bird en esa vuelta de después, ya de enfriamiento, ¿no? De Sergio Pérez, a ver qué es lo que le iba diciendo ese señor. Hostia, tío, hostia, tío. Pero, hermano, antes de empezar la buena vuelta, ¿por qué no le dice Bird? Hermano, no es una vuelta a fuego, son dos vueltas a fuego, ¿vale? Dame dos vueltas a fuego, tío. Tienes tiempo para hacerme dos vueltas a fuego. No vayáis de sobraos, chavales, que es que encima tampoco podéis ir de sobraos ahora mismo, chavales. Tenéis que ir a asegurar una buena vuelta. No vais sobraos, coño. El coche no es por y para Sergio Pérez. No se puede sacar una buena vuelta de la manga así como el que no quiere la cosa. No le viene bien la configuración del coche. Le cuesta meter el neumático en temperatura porque no sabe hacerlo tan bien como Max Verstappen porque la configuración no se le acopla. No se le llega a acoplar finalmente. Y encima con condiciones mixtas. Y encima, sabéis, porque ya ha habido ejemplos, no en años anteriores, sino en esta misma temporada, de que a Sergio le cuesta cuando existen este tipo de condiciones. Cojones, cojones, ¿por qué no modificáis los errores? Joder, ¿por qué no aprendemos de los errores, tío? Es que siempre, siempre, siempre vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Es que Christian Horner o Marco igual no se dan cuenta de que ya no es que sea Sergio Pérez, sino que a lo mejor quien está en el muro también tiene poco nivel, loco. No me jodáis, tío. No puede ser, tío, que tenéis pila de ordenadores para más o menos estimar si va a mejorar la vuelta una vez habiendo hecho la vuelta. Joder, vale, la batería, tío. La batería también hay que... Da igual, chavales, da igual. Hay que volver a intentarlo, tío. Hay que volver a intentarlo. Si sabes que a lo mejor te cuesta el primer intento, pues en el primer intento sí, ve a fuego, pero no tan a fuego porque después vas a hacer otra vuelta rápida. Tienes combustible de sobra, pero intenta reservarte un poco más de energía para esa última vuelta. No la gastes toda en un único intento. Y además, si la quiere gastar toda en un único intento, vale, sí, te la estás jugando, pero deberías de hacerlo en el segundo y último. Porque como el primero te salga, pero los demás vengan mejorando, claro, ¿qué vas a hacer en el segundo intento? Bueno, ¿qué segundo intento? Si es que eso no va a existir. Chavales, de verdad, son errores que es que, sinceramente, de un equipo tan grande como Red Bull, no entiendo cómo es posible que los cometan. Y lo que tampoco entiendo para nada, hermano, es que en el día de ayer Sergio Pérez va francamente bien. Ayer Max Verstappen dice que, bueno, que durante la noche hay que toquetar un poquito el coche para que yo, bueno, pues me encuentre a gusto con él. Hoy en los Libres 3, en ningún momento a Sergio Pérez le he visto tan bien como ayer, como el día de ayer, viernes. Y después me encuentro con esto. Es que también pasan unas cosas más raras.